Música Nació en Ecuador la educación de calidad. Hoy por hoy le llamamos educación en igualdad de condiciones. Es educación que llega a zonas rurales y urbanas, garantizando el acceso de niños y jóvenes a espacios de aprendizajes dignos y apropiados. El Programa Nacional de Nueva Infraestructura y Mantenimiento abre caminos de oportunidades y cierra brechas de desigualdad. En el camino a la excelencia se han construido Unidades Educativas del Milenio, Unidades Educativas Siglo XXI y Unidades Educativas Repotenciadas. Es decir, que la entrega de nueva infraestructura no se detiene. Las Unidades Educativas del Milenio benefician a más de 100.000 estudiantes de zonas rurales y urbanas. Este importante proyecto emblemático del país aporta que el proceso de enseñanza tenga altos estándares de calidad. Las Unidades Educativas del Milenio cuentan con una construcción tradicional en terrenos de hasta 2.8 hectáreas y cuentan con laboratorios de calidad. Tienen amplios bloques de aulas equipadas, aulas para inicial, educación general básica, bachillerato. Cuentan con biblioteca comunitaria, canchas deportivas, comedor, planta docente completa y espacios recreativos. El diseño arquitectónico también considera características de accesibilidad para personas con discapacidades. De acuerdo a las necesidades de la población, se construyen Unidades Educativas del Milenio, mayores o menores. Las Unidades Educativas del Milenio mayores tienen una capacidad de acoger a 1.140 estudiantes por jornada, en tanto que las Unidades Educativas del Milenio menores acogen a 570 estudiantes por jornada. Tomando en cuenta la importancia de satisfacer la demanda estudiantil en zonas distantes de la urbe y para que los estudiantes no recorran largas distancias, se construyen las Unidades Educativas Siglo XXI, implementadas con material prefabricado, tecnología Steel Framing y panel texturado. De este modo, estudiantes, padres de familia y docentes están seguros en estos lugares de aprendizaje, ya que su estructura es sismo resistente. Las Unidades Educativas Siglo XXI se dividen en dos tipologías, mayores que acogen a 1.140 estudiantes por jornada, y Unidades Educativas Especiales que reciben a 300 estudiantes por jornada. Aquí estudiantes y docentes tienen acceso a aulas con sistemas de ventilación, laboratorios, canchas múltiples, biblioteca y áreas verdes. En tanto que las Unidades Educativas Repotenciadas surgen con el propósito de valorizar los establecimientos emblemáticos del país, que por mucho tiempo estuvieron abandonados. De este modo, se garantiza el avance hacia la calidad educativa, con ambientes de aprendizaje adecuados. Los estudiantes aquí cuentan con lugares aptos para el desarrollo de experimentos, proyectos, aulas con nuevas y cómodas bancas, amplios espacios verdes, y con docentes comprometidos a seguir dejando huella en la historia de la educación. Con la construcción de infraestructura educativa, se camina hacia la meta, de mejorar la calidad del sistema educativo. Ahora miles de estudiantes desde educación inicial hasta bachillerato, se preparan para ser ingenieros, doctores, docentes y lo que ellos elijan ser. Porque generando igualdad de oportunidades para todos, nos comprometemos con el bienestar y futuro del Ecuador. Y así, juntos construimos un nuevo país.